Ellos se lo arrebataron de los brazos a mi hijo, como si él fuera un delincuente. En medio de lágrimas, Marigela y Román cuentan como ella y sus tres pequeños hijos fueron testigos del arresto de su esposo el viernes pasado a manos de quienes, en principio, se presentaron como policías, pidiendo ver al dueño de la camioneta negra estacionada fuera de su casa en Milwaukee, Wisconsin. Les dijo buenos días, en que les puedo ayudar. Y ellos se le reviraron y le dijeron que era migración, que era ICE y que se lo iban a llevar porque él no podía estar aquí, porque él lo había parado sin licencia en Waukesha County hace dos años. Pero desde el viernes pasado, activistas tienen reportes de decenas de arrestos en varias ciudades de Wisconsin. Jesús Anciso fue detenido con otras personas mientras conducía su trabajo en Fitchburg. Y les dijeron que se bajaran del carro. Y se bajaron. Y lo primero que hicieron, luego, luego, empezar a pedirle los documentos. Las detenciones por parte de ICE han desatado protestas en Madison, donde el alcalde y el jefe de la policía de esa ciudad criticaron a ICE porque violaron la política al no avisarles a ellos primero sobre estos arrestos. Estamos decepcionados de cómo ICE y el gobierno federal actuaron y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que se les respeten los derechos a todos aquellos que fueron detenidos. Debiéramos de crear un sistema mejor, yo diría, de cómo correr la voz para que si vemos un incidente en una manera pacífica, si hay una respuesta comunitaria para exigir que ICE salga de nuestra comunidad. Para los próximos días, activistas organizan protestas en contra de estas detenciones por parte de inmigración al tiempo que organizarán talleres sobre los derechos que tienen los inmigrantes si son blanco de estos operativos. En Milwaukee, Wisconsin, Viviana Avila, Univision. Gracias por ver el video.